Dije, si aquí el problema es el que yo le decía antes, vamos a ver, Pepe está haciendo cosas tremendas y además le digo, Pepe está aprovechando como coartada la mala situación económica para cargárselo todo. Si hasta el gorro de que hable de Pepe así, Pepe mata por su equipo y Pepe le están provocando continuamente y Pepe tiene un aguante y Pepe juega también el otro fútbol porque él tiene que defender el territorio que es el área de Madrid. Si quieres hablar de Pepe que es un gran delincuente, no lo es, aunque te jorobe, no lo es.